Ciudadanos, representantes de organizaciones civiles y legisladores, se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse a favor de la vida y exigir a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razonen su voto para que no sea violentado el derecho a la vida ni permitan que se dé marcha atrás a la decisión del Congreso de Veracruz, que años atrás no legalizó la práctica del aborto en la entidad. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, encabezó esta manifestación, que concluyó con la entrega de 200.000 firmas a los magistrados de la Primera Sala de la Suprema Corte y así dejar en claro que los mexicanos expresan su rechazo a la legalización del aborto. En este momento los dirigimos a la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a entregar, por lo tanto, las más de 200.000 firmas. El renunciamiento que hicimos está dirigido también a la Suprema Corte. Así que, acompáñennos. Viene la gente también que nos hizo la palabra de acompañar. Todos los movimientos de vida, familia, están aquí presentes para hacer esta defensa de la vida ante lo que podría ser una suprema injusticia a la nación. En la manifestación se levantó la voz por las mujeres, quienes han sido utilizadas como pretexto para buscar que en México se legalice acabar con la vida de los no nacidos. Sin embargo, son precisamente las mujeres las que han sido invisibilizadas en este debate, porque nadie las consultó. Somos la gran mayoría de mexicanas que dicen sí a la maternidad, que decimos sí a la vida. Sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida. Que decimos sí al matrimonio y sí al respeto mutuo entre hombres y mujeres y sí a los valores que sostienen este país. Somos la verdadera voz de la reconciliación nacional. Las que unifican el país al trabajo, hombro a hombro con los varones, como iguales en valor y dignidad. Somos las que no apostamos por la muerte de nadie para que el país avance. Las que dicen sí a las dos vidas. Porque mientras ellos no tengamos, ustedes seguirán escuchando la nuestra. Mientras ellos no puedan defenderse, ustedes seguirán escuchando la nuestra. Sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida. Este miércoles 29 de julio, la primera sala de la Suprema Corte sesionará y los cinco magistrados que la componen deberán votar a favor de la legalización del aborto o a favor del respeto a la vida desde su concepción. Soy Sonia Domínguez. Yo influyo.